hacerles la posibilidad de platicar con ustedes y también decirles, no sé si por aquí anda el Instituto Nacional Electoral, porque ya ven que por todos lados nos persigue. Ahí está Lina, ahí está Lina, ahí está Lina. El INE, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que ahora, fíjense ustedes, nos ha dicho que tenemos que tener eventos muy chiquitos, cerrados. Ya no podemos tener eventos abiertos, porque su argumento es que hay mucha gente en nuestros eventos, en nuestras asambleas. Y va a seguir creciendo, porque ahora que termina el gobierno del mejor presidente que ha tenido nuestro juez, Andrés Manuel López Obrador, ahora que termine el gobierno del presidente, tengan ustedes la certeza de que vamos a seguir manteniendo el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a seguir construyendo el mejor México posible. Muchas gracias. A todos ya. A todos ya.